Tropa, hoy, hoy en Anarquía en la Cocina, un día muy importante para mí, está, nada más y nada menos, que el maestro y señorón, Cas de los amantes de Lola. Maestro, Cas, es un honor de verdad tenerte aquí. En nombre de todos los gordos, le doy las gracias al señorón por haberme invitado a este momento de deleite. Porque además, hay que decir que Cas, además de tener la voz que tiene, que es la voz más potente del rock mexicano, un gran compositor, es gordo profesional, come bien, le gusta cocinar, mucha de su vida gira alrededor de la cocina. ¿Cómo le haces? ¿Por qué los amantes de Lola? ¿Cómo llega Cas a todo esto? Sí, a mí, la verdad es que yo que fui muy grupi de ustedes, sí, yo flipaba con la voz, con las composiciones, con Flor de Bagdad, con... A mí, para mí, sí era como bien importante. ¿Cómo surge Cas como músico? Pues mira, Cas como músico está vaciado porque yo me fui a trabajar de ojo y cojo con mi papá, a la constructora. Ok. Y en cuanto me pagaron mi dinero que me había ganado, lo primero que hice fue ir y comprarme una guitarra. Ok. Sí, o sea, el instinto fue, ¿qué hago? Si tengo el dinero junto, deme una guitarra, ¿no? Ajá. Y ahí mi papá dijo, no sé, este niño sí tiene ganas. Y sí tomaba clases, sí. Y de chavalito cantaba, o sea, ¿cuándo te diste cuenta de la potencia de voz que tenías? O sea, ¿te ponías en el espejo y cantabas timbiriche? No, 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 no. O sea, ¿entrenabas tu voz o es una voz que siempre fue así? No, yo, este, tomé algo, bueno, obviamente tomé algunas clases y demás. Ajá. Y eso es muy cagado también, porque en la preparatoria, cuando empezaba a tocar y demás, yo pensaba que cantar era lo más fácil, ¿no? Entonces decían, no, güey, lo cabrón está a tocar, lo cabrón está a tocar acá, solo es así, y la guía, ¿no? Esa es la onda, y que suena súper machín. Yo cantaba básicamente porque pensaba que todo el mundo podía hacerlo, y porque era como lo menos importante el contexto de mi vida y de la música que yo tocaba en ese momento, era, vamos a tocar, sí, sí, así lo estábamos tocando, y ahora... Es lo importante, claro. Era un requisito, o sea, bueno, alguien canta, yo canto, no te preocupes. Y para la lira bueno también saliste, o esa necesitaste como mucha, mucha práctica. No, ahorita no soy ni medianamente bueno. No tengo más sonido, pero no, no, no. Vamos a dejar la entrevista un poco aquí. Sí, sí, sí. Y yo te voy a explicar y le voy a explicar a la banda lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a hacer un tiradito peruano, que por cierto quiero darle las gracias a Alexandra, que te contaba una amiga peruana que ahora vive en Canadá y que estuvo por aquí trabajando, y venía a mis clases y estuvo cocinando conmigo, porque nos regaló unos ajis, unos ajis peruanos, y nos regaló choclo, que ya lo probaste, y que es un maíz indígena de Perú, que es increíble también. Entonces, gracias Alexandra, y también te vamos a dedicar esta receta. El tiradito peruano está, es súper sencillo, ¿vale? No necesita muchos ingredientes, pero necesita acá ingredientes frescos. Y entonces lo que vamos a hacer es filetear esto. Entonces, es comida fresca para el calor, que yo creo que ahora hace sentido. Y la leche de tigre, que se oye así como muy agresiva, la verdad es que... Leche de tigre es lo que tengo en las mañanas. Se oye canijo, ¿va? Cuando dormí bien tengo leche de tigre. Leche de tigre, me te sobra. Oye, no, es pedacería de pescado con un poquito de cebolla, con cilantro, con limón, con ajo, y vamos a hacer el puré, los ajis los vamos a hacer puré. Todo lo vamos a juntar para sazonar el pescado. Entonces, te propongo lo siguiente, Cass. ¿Va? Vamos a hacer los cortes del pescado y yo te lo voy a enseñar a hacer, ¿vale? Entonces, mira. Tenemos las manos limpias, ¿eh, chavos? Sí, mamá. Ahí te va. Voy a agarrar... Te traje un cuchillo para ti, ¿ok? Invitado, invitado estrella, cuchillo estrella. Mi cuchillo japonés. Entonces, ve. Vamos a dejar como las puntitas del pescado, ¿sale? Las vamos a retirar y las vamos a poner aquí. Si se fijan, yo tengo el pescado, siempre lo necesitamos fresco y muy frío. Entonces, lo tenemos en hielo, ¿ok? No mantengan el pescado, los filetes de pescado a temperatura ambiente. Nunca. No, no jala. No jala, no sabe rico, tiene que estar frío el pescado. Entonces, vamos cortando. Tú vas a hacer el resto, ¿eh? Pero, fíjate cómo el corte es como de sashimi. No empujen el cuchillo, banda, contra el pescado. La carne del pescado es muy delicada. Entonces, el corte debe de ser, ¿cas? Mira, mira cómo camina el... ¿Ya viste cómo camina el cuchillo? Y no hago presión. Y es como diagonal, ¿no? Exactamente. Y no hago nada de presión. Vamos a ir poniendo... Porque, repito, tienen que estar los pescados en hielo siempre. Entonces, el sashimi que vamos sacando los tiraditos, el pescado ya en corte, le vamos a ir poniendo en hielo. Y Kaz nos va a hacer favor de cortarnos todo el pescadito. Esa es la técnica, Kaz. O sea, así. Les puedo confesar que los gordos les platicamos a la comida. Vamos a usar también estos chilitos. Vamos a usar los ajis. Vamos a cortar el pescado en tiradito. ¿Por qué no seguimos entonces? Ahora sí el coto. Bueno, entonces, ya llegas a secundaria prepa y cómo se empieza a gestar ya como empezar a formar un grupo, una banda. Tú lo buscas, a ti te buscan. ¿Cómo empieza ese rollito? Eso, bueno. Éramos vecinos. Curiosamente, ahorita parté por mi... Ex... 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 Ex casa. Ex casa. ¿Eras de por aquí o qué? De San Ángel. Ah, ok. No, empecé por a Flores para llegar aquí a este... Ajá, en lo que vas platicando yo voy cortando. Ok. Entonces, el... Este... Gazú, el guitarrista y yo éramos vecinos. Mira nada más. Ah, es el chef, la maestría. Ahí está. Bueno, entonces, Gazú vive ahí por ahí. Ajá, no, éramos vecinos, casi con casa. Ajá. Y entonces, me acuerdo un día le dijimos, o sea, teníamos nuestras guitarras eléctricas. Ajá. Japonesas. Ajá. Chafas. Ajá. Y este, pero éramos felices, ¿no? Entonces, un día le digo, oye, este, hay que conseguir un maestro y le tomamos clases. Ajá. Y le puso un cartel en la Escuela Superior de Música. Ajá. Y quieren, creen que llegó a darnos clases. Ok, les hablaron, así les habló por teléfono quién. Sí, sí, Alcandro Marcos. ¿Neta? ¿En esas andaba dando clases Marcos? Él, él, bueno, él hasta la fecha tiene una carrera. Sí, claro, es de una academia, ¿no? Sí, 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 él es muy académico. Ajá. La banda que más he visto en mi vida es esa botellita. Ajá. Yo, súper fan. Ajá. ¿No? Y este... De la botellita de Jerez. Simón, y tocó botellita y perigma, pero ahí había una faunita interesante. Muchos, digamos, de la vieja Guardia, yo era de los más chavitos en ese momento. Sí, había muchos músicos, pero músicos más de la rocola. Claro. Era otra era. Sí, yo fui a Rocotitlán desde bien chavalito. O sea, a mí me tocaron los caifanes cuando te sentabas en las mesas, pedías tu cerveza y nadie estaba parado. Exacto. Ahí me tocaron los caifanes. O sea, ahí empezó. Y cuando iban a las escuelas, ¿vale? En Umic, a la Salle, esos conciertos y con ustedes. Y se me hacía increíble. Esa época estaba... Sí, no, fue muy bonito. Bueno, yo vi el primer concierto de Café Tacuba en Rocotitlán. Ajá. Siete personas. Sí, claro. En domingo. Yo a Café Tacuba lo viven. Exactamente. Siete personas en domingo, Café Tacuba. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Esas épocas eran un rollazo increíble. ¿Y ustedes cuándo empiezan? O sea, ¿cuándo ustedes se arman como banda? Antes de eso ya tocábamos un poco y tal. Y sale el famosísimo concurso de rock en tu idioma. Ajá. Nos metemos, lo ganamos. Ajá. Eso como que nos selló un poco, o sea, seguirle dando para adelante, ¿no? Ajá. Entonces, me fui a Inglaterra un año, que fue alucinante. ¿Pero estudiar música? No, estudiar inglés. En Inglaterra, estar ahí, así, nada más, estar viviendo en Inglaterra es suficientemente chido. Sí, sí. Y, este, de pendejo no fui al famoso concierto porque el chavo, un chavo que vivía conmigo fue al famoso concierto de Queen. De Queen, imagínate que ibas a decir eso. El famoso concierto de Queen en Wembley. Sí, en Wembley. Y ahí estabas tú. Ahí estaba. Y no fuiste. Pendejo. O sea, ¿por qué me invitó este güey? Y yo no entendía. Claro. Entonces, los dos me hubiera venido y porque me dijo, me contó, tú, cabrón. No, pues eso que imagínate haber estado ahí. Ajá, ¿no? Qué oportunidad. En ese tema. Este, yo que me fui y traigo con mi mano, pero bueno, el caso es que regresé a Inglaterra en el 87. Y los amantes se forman cuando yo justo regreso. Pero ojo, porque también fue la oportunidad, obviamente paseaba yo por Europa y tenía muchos amigos españoles que me parecían cotorricisísimos, me parecían, pero era muy interesante ver una sociedad mucho más, mejor integrada que la mexicana en ese tiempo. Ajá, claro. Entonces, yo regresé en ese rollo, ya más con esa clase de influencias en mi cabeza, que más bien así sirven. Y ya nos fuimos a tocar Inglaterra. Ajá. Y fue más o menos en ese tiempo. Pero, ¿se ponen a tocar tú y Gazú? ¿Invitan a otro par de güeyes? No, Gazú y yo, Fernando, el altote, que era compañero de Gazú en la escuela. Ajá. Y estaba Miguel, que era primo de Fernando, que tocaba la batería. Y Pepe, que quizás, pero por ahí anda, ¿no? Pero ahí empiezan a armar la banda. Ok. Y así empiezan a surgir las primeras rolas de los amantes. Y empiezan a invitarlos a conciertos y a tocadas y a Rojo Titlán. Ajá. Ahí, bueno, ahí prácticamente a Rojo Titlán sí nos llevan. Ajá. Y ya cuando recién empezamos a tocar en Rojo Titlán, en los primeros años grabamos nuestro primer disco. Ok, ¿no? A mí, Luke, me... Están bonitos recuerdos. A mí, Luke, me parecía increíble. Yo en Luke me la pasaba muy bien. Era un salón de música, Carlos. Ajá, era una nave. Aparte, los barajas se alucinaban y hacían... Yo no sé cómo un día no nos quemamos todos allá adentro, ¿no? Pero era encantador. Era absolutamente encantador. La última, porque Luke, porque hay mucha gente que sabe, pero también le tenemos que explicar a nuevas generaciones que les gusta cocinar con nosotros. El Luke viene de la última carcajada de la cumbancha. Y era un salón, de veras, un salón de música donde se iba, sobre todo, a escuchar música y siempre acompañado de cerveza, ¿no? De beber. Ya no hay lugares... De ese tamaño. Sí, ya no hay lugares así, yo creo, en México. Ah, o en la negra. Pero la verdad es que era una... No era cualquier cosa. Era una etapa increíble. Y era muy bonito, era muy... Con mucha... Qué melancolía todo eso, ¿no? Sí, sí. Oye, bueno, vamos a dejarla ahorita hasta aquí, porque tenemos que regresar a nuestra receta. Porque si no, no vamos a comer. Y entonces... Entonces ya les dije, por favor, háblenle a su pescado. Háblenle a su pescado. Trátenlo bien. Y lo que vamos a hacer, que esto sé que te sonó extraño desde el principio, es terminar la leche de tigre. Entonces ve, Cass, vamos a hacer algo. Córtate un cuartito de esta cebolla. Bueno, entonces, Cass, ya tenemos cebolla. Lo que nos va sobrando, que sí lo vamos a usar en otras preparaciones, no hoy, es lo vamos poniendo en este tazón. Sale. Entonces, seguimos. Tú vas a ir cortando los limones, Cass, y los vamos a exprimir aquí. ¿Ok? Entonces la base, banda, de la leche de tigre es limón, cebolla, pedacitos de pescado, ajo. Y le pueden poner onda poniéndole un poquito de jengibre. Si no tienen jengibre, la verdad es que no pasa nada, ¿eh? No es obligatorio. Entonces va, síguele dando con los limones. Dos llegues a limón. Dos llegues a limón. Yo puse los pedacitos de jengibre. Ajá. Y vamos a poner cilantro, ¿sale? Le vamos a echar salecita. Y ahora, lo que hacemos, Cass, ya tiene todos los elementos. Ajá, yo uso sal como, esta se llama flor de sal. Lo explicamos mucho aquí porque es muy importante. Es una sal más sutil. Sí. O sea, no es una sal agresiva en yodo. La sal refinada, la del cisnecito y la del elefante, eso no lo pueden usar en las preparaciones estas porque es una sal que quema. Entonces, ahí te va, Cass. En lo que vas haciendo la leche de tigre, que básicamente es machacar todo esto. Así, como Dios te dé entender, machácale, ¿sale? Yo mientras voy pelando el ajito y vamos a que Cass nos siga contando. Cass, se arma la banda, se empiezan a tocar, se empiezan a ser grandes. La fama, ¿qué? Te pega fuerte. ¿Qué le pasa a Cass como ser humano cuando todo esto explota a ese nivel? O sea, que de repente llegábamos, yo te vi hasta en Reino Aventura, cabrón. Es un tema, ¿no? Es un super pedo. Ajá. Hay un hecho, o sea... Déjame ayudarte un poco para que... Sí, porque así puedo hablar. Y así te vas concentrando. No sé tan monotaz. Exacto. Sí, sí, estoy totalmente con monotaz. Tan multi, tan multitaz. Yo tampoco. Entonces, mejor tú pláticame y yo hago esto. El... No es nada sencillo. El otro día está platicando con alguien. La fama, o sea, requiere de que tengas medios, pero requiere que subas al barco de la fama. ¿Me explico? O sea, tienes que querer ser famoso porque es un requisito del negocio. Indispensable, ¿no? No funciona. Sí, 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 claro. Ojo, a mí no me encanta hoy en día. Ajá. Pero el tema real es que necesitas subirte a este tema de conectar con la gente. Ajá. Porque finalmente lo que la gente busca es tener un vínculo contigo y te vinculas en varias cosas, ¿no? En lo que piensas, en lo que sientes, en la manera en la que vives tu vida. Ajá. Entonces, o sea, lo que estoy diciendo es un nivel de exposición bestial. Sí, sí. Que a mí, francamente, no... O sea, pues no es que se te suba mucho, sino que no estás acostumbrado. Claro. Y es difícil acostumbrarte a tener... O sea, para que me entiendan, ahorita yo creo que en ese tiempo, digo, no porque sea ni... Ni adicionalmente, ni parecido, ni le llegue en ningún sentido. Ya está aquí la leche de tigre, ¿ok? Entonces, Kaz lo que va a hacer es que la va a empezar a colar, ¿ok? Porque lo demás no lo vamos a usar. El sabor ya lo sacamos, ¿no? Así martajando y machacando esto. Yo lo que voy a hacer, Kaz, en lo que tú haces eso, es que voy a licuar estos ajis, que son los que me trajeron de Perú y que me dejaron aquí de regalo, ¿sale? Pero, ojo, si no tienen ajis y no consiguen este tipo de picante, usen cualquier chile que encuentren, manzano, habanero, hasta donde llegue su paladar. Y que esté fresco. Tú vas colando eso y si te parece, yo voy a hacer como un puré con los ajis, ¿ok? Ahora, pero lo cuelo para sacar el juguito. El juguito, ajá. Zócalo, pocosito. Mira, pásate un poquito para acá para que yo pueda maniobrar con la licuadora. Ahora, yo quiero llegar al punto donde se arma otra vez todo este rollo del rock en tu idioma. O sea, ¿qué sucede para, después de haber desintegrado la banda, llegar otra vez, después de tantos años, con gusto a tocar con este rollo? Mira, ahí hay cosas que uno no entiende, ¿no? Hay cosas que nunca entendí, bueno, que ahora las entiendo, porque va a pasar el tiempo para madurar cosas que efectivamente nunca entendí. Ajá. Y resulta que las canciones que se han posicionado por 30 años, Sí. pues están maduras para efectivamente hacer un proyecto muy exitoso, que es este rollo. Oye, ¿y siguen en las tocadas? Sí, y las tocadas. Ajá. Pero tú, ¿con una banda diferente o tú y los amantes? No, los amantes. Uf, qué chido, cara. Un disco doble, que sería, uno es una especie de disco, bueno, en inglés es in between, pero es como así en medito, que es una recopilación de canciones que hemos hecho y que nadie ha conocido en los últimos 20 años, digamos. Ok. Y como has hablado un montón de música, de lo que has hecho, de cómo surgió, hasta dónde llegaste y lo que hacen ahora. Pero familiarmente, Cas, ¿qué tranza? O sea, Cas es bien familiar o Cas es bien divertido, o sea, bien fiestero, o Cas sabe equilibrar, sabe equilibrar bien su vida. Por un lado, llevo un momento en mi vida, que estaba conozco hace rato, que yo básicamente no, ya sabes, te pones acá, una jara y dice, ¡Ey! ¡Me ganó! Sí, sí, sí. Que está padre, ¿no? Ajá. Y yo tenía mucho potencial, pero me dio hepatitis. Está temblando. Vente, Cas. ¡Vamos! ¡Vamos para fuera! Pues banda, como pudieron ver, nos agarró un temblor, basta, por lo menos se sintió bastante choncho, esperamos de corazón que toda la banda esté bien, que no haya pasado a mayores, no sabemos nada porque estamos un poco incomunicados y además nos tuvimos que bajar para improvisar el cierre de esto. Pues para el sustito nos echamos... A ver, pero entonces la técnica es... Ve, te explico, entonces, mira, vamos a montar el ceviche, el tiradito, que se vea mono, que se vea mono, así, como en una tirita bien acomodado. La leche de tigre, que la combinamos con el puré de ajis amarillos. El choclo peruano, que nos lo regaló Alexandra. Y luego tenemos maíz, que está dorado. Oye, mira, ya estamos terminando el plato, ya son los últimos elementos, ya le puse sal. Esa es la receta peruana del tiradito. Entonces, la idea es... Entonces, cuando le abres a la comida, se ven con papá. Exacto, exacto. Y mira, bueno, pues después de... Te agradezco mucho porque yo sé lo ocupado que eres entre la construcción, entre la familia, entre la música, y que nos des este espacio. Y bueno, pues nos tembló. Y tuvimos que improvisar. Aquí vamos a acabar el programa. Aquí vamos a acabar el programa. Vamos a terminarnos casi yo esto. Sigan a los amantes y todo lo que van a hacer. ¿Tienes que te sigan o tú no eres de redes? O sea, los amantes no tienen... ¿Tenemos el caralibro? Busquen en Facebook a los amantes de Lola. Acabecen las noticias de nosotros. Y los que no han oído esa banda, porque están muy chavos, no se la pierdan. Es una gran banda que los va a hacer vibrar un montón. Y la voz de este maestro es una voz excepcional. Así que... Por bordo. Gracias a todos por seguirnos aquí en Anarquía en la Cocina. Yo soy Andy Trillo. Este es el señor Oncas. Y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde, esperando que no vuelva a temblar en México. Gracias, banda. Ánimo. Gracias.